Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La colonia de sonsoneños en Río Negro puso en funcionamiento un hogar de paso del cual se podrán ver beneficiados los habitantes de escasos recursos económicos del municipio. Este hogar de paso tiene como objetivo poder brindar alojamiento a los acompañantes de las personas que son remitidas desde el Hospital San Juan de Dios de Sonson. Muchas personas en Río Negro necesitan de esto debido a que la remisión del Hospital de Sonson es de un 80% más o menos en pacientes y se van, es para los tres hospitales de Río Negro y la clínica Sommer. En el momento se considera que se le va a cobrar a la persona por las tres comidas y el alojamiento un valor de 15 mil pesos. ¿Por qué? Para tener una cuota de sostenimiento para el mismo hogar de paso. La gestión para acceder a este hogar de paso se realiza directamente a través del Hospital de Sonson. Porque ellos son los que van a enviar la remisión de los pacientes y donde va a ir la documentación lógicamente para recibir al acompañante allá. Porque de pronto se puede presentar que una persona diga que no, yo quiero tener el servicio, el alojamiento y no, el propósito o el trabajo social es que sea el acompañante del paciente que sea de extrema pobreza. Adicional a este hogar de paso, la colonia sonsoneña en Río Negro brinda el servicio de acompañamiento a las personas que requieran realizar trámites ante diferentes entidades ubicadas en este municipio. Una persona quiere hacer sus vueltas allá y muchas veces llega y no sabe dónde ir, qué hacer, ante una IPS o en fin, la colonia de Sonson o corporación le va a dar esa ayuda en este sentido de lo que necesite. Es de anotar que a estos servicios no solo podrán acceder los habitantes de Sonson, sino también de los municipios vecinos, Argelia y Nariño.